¿Estás cómoda, ahí sentada, Paloma? Por supuesto, el decorado de este plató improvisado es patético comparado con el estudio de Five Television, pero encaja con el aspecto que tienes ahora mismo. ¡Maldito cabrón, déjala libre! Vamos, Vic, no voy a estar siempre haciendo tu trabajo. Representas la ley y el orden. Tú debes liberar a la víctima inocente. ¿Te has vuelto loco? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No te imaginas cómo deseaba que llegase este día. Verte patalear como una mosca en mi telaraña ha sido glorioso. James, estás enfermo. Despierta, por el amor de Dios. Recuerda a la gente del FBI que fuiste. Fidelidad, valor, integridad. Patético. Sabes tan bien como yo que en el fondo solo importa una cosa. El resultado. El medio con el que se consiga un fin no importa. Las consecuencias de nuestros actos deben ser contundentes, como un disparo en la cabeza. No entiendo nada de lo que dices. Tú nunca entendiste nada, Vic. Ahora ya es tarde. Para todos vosotros. ¿Has hecho todo esto por venganza? ¿Porque crees que te traicioné? Todos me traicionasteis. Lo peor de todo es que ni siquiera lo reconocéis. Sois tan deplorables como cualquier criminal. Vais por ahí intimidando con vuestra placa y defendéis leyes hipócritas. No te imaginas lo placentero que resulta quitarse la camisa de fuerza y vivir sin limitaciones. Es toda una liberación. Espero que sepas apreciar los giros que inserté en el argumento. Me costó mucho planearlos. ¿Sabías que fue Carson quien vino a mí? Cuando me echaron del FBI, pensó que por fin era seguro salir de su escondrijo e ir a por mí. ¡Claso error! Cuando lo cogí, comprendí mejor sus motivos y me di cuenta de que teníamos mucho en común. Musicó patadando alas a otro. Tranquila. También encontraré un modo de dar alas a Hernández. Estoy esperándote, Vic. Si no llegas a tiempo, morirá. Puedes intentar salvarla, pero solo tendrás una oportunidad. Las cámaras siguen sin funcionar. Las escotillas del refugio están cerradas. ¿Qué pasa? Las escotillas del refugio están cerradas. Las escotillas del refugio están cerradas. No tienes buen aspecto, Vic. ¿Un pequeño ataque de pánico? Eres patética. ¿Cómo pude confiar en alguien que se deja desbordar por miedos irracionales? Paloma Hernández va a morir. Y será por tu culpa. Has fracasado. Y yo he ganado. No me importa en absoluto si te quemas o te asfixias. Adiós, Vic. Tengo que prepararme para la escena, Vida. Suelta la richa. Date la vuelta y pon las manos en la nuca. Esta vez se ha acabado. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo llegar con las llamas en medio. ¡Suscríbete! 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 Voy a morir asfixiada si me quedo aquí. 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 Voy a morir asfixiada. Una válvula, pero han quitado el mecanismo de apertura. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. No se puede abrir. La escotilla sigue cerrada. Gracias, Hawker. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Manos arriba, James. Ese cabronazo se ha alargado. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Voy a morir asfixiada. Tengo que encontrar el modo de abrir esta puerta. Seguro que Paloma Hernández está al otro lado. Esta carga debería bastar para echar la puerta abajo. No quiero herir a Paloma si está al otro lado. Pasando a Paloma. ¿Aploma lo que queda? Pasando a Paloma. La espiritua ante el aire se quiere. Quiero usar a Paloma. Pasar a Paloma. Quiero usar a Paloma. Y de la paloma. No oigo nada. Este cristal no deja pasar el sonido. Todo esto es obra de Hawker. Se ha encerrado en la habitación de al lado y está armado. Tranquila, Paloma, ya voy. El teclado quedó dañado por la explosión, pero la consola sigue funcionando. Conozco este tipo de aparato. Es un detector. Ha estado siguiendo mis movimientos todo el tiempo gracias a un rastreador puesto en mi teléfono. Podría usar este rastreador.